3 fighter no, el otro, que le daba con el pelo. ¿Cómo se llamaba esa chica? ¿Te acuerdas que le daba con las trenzas? Objetivo de recompensa marcado. Cargajero. Tienes autorización para atacar a todos los opciones. ¿Qué es las trenzas? Sí, no era 3 fighter, el otro juego. No me acuerdo el nombre ahora. ¿Patal Fury? ¿3 fighter? Sí, creo que era ese. ¿Patal Fury o el Needle Alive? Que la tía tenía trenza. ¿3 fighter? ¿Este es de Kami, era, no? Sí, Kami, creo que se llamaba. Vale. Estaba matando aquí uno. Vale, el guante. Fusil de precisión marcado. No es para aeropuerto. Tengo caja de money, ¿eh? ¿Tenéis armas? Para tirarnos. Ametralladora ligera marcada. Tengo caja de chapa. Listo. Listo. Marco blindaje. ¿Tienes que? Capita. Tienes cuidado. Si queréis tiro la money, ¿eh? Toma. Arlo. Marco blindaje. Tira la chapa. Listo, ya, ya, ya voy. Ametralladora ligera marcada. ¿Qué dicen? ¿Quieren ir a darle los del bonte o qué? ¿Ha cogido chapa, QB? Sí, ahora ya vamos, que ya tenemos. Ahí está, muy bien. Entonces tiro la money, ¿no? Ha caído una tirolesa. Marca colocada, vamos. He marcado equipamiento. Vale. Sí. Me tiene aquí arriba, ¿eh? Vale, ellos están ahí, ¿eh? Reposicionando. Podemos subir de arriba, ¿eh? Y luego tirando, ¿no? Sí, por la tirolesa. Sí, 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 sí. Vale, vale. Muy buena idea. Vamos para allá. Por lo visto, creo que el equipo del bonte ya lo ganó. Entonces, jugamos en un poquito alturas, creo que supongo que irán a contra de armas, ¿no? Mira, están ahí, están ahí. ¿Cómo están en las tetas? Sí, sí, están por ahí looteando. Yo tengo silencio que también podría... Listo. Yo tengo dos cegadoras, entonces, si acaso le tiro las cegadoras, lo rematamos y llevamos de enteros por el equipo. Vale, vale. ¿Lo ves? Está en la sexta, en la sexta, en la sexta. ¿Cómo has visto? Hay uno que está perdido en medio. Míralo. Un objetivo. De un movimiento. Museo por abajo, ¿vale? Entretenerlo. ¿Vale? ¿Para alguien? Ah, no. Sí, sí, para alguien. Marcarlo, marcarlo. Un objetivo de la recompensa ha caído. Marcarlo, marcarlo. Aquí el otro. Avanza. Estáis perdiendo terreno. Vale, lo veo. No, está allí, está allí. Sí, está aquí. Te saco por aquí atrás. Está ahí. Está ahí. Está donde se sube, ¿eh? Está aquí. Te da un movimiento. ¿Tienes plata? Marcar, marcar, marcar. Marcalo. Vale, vale, vale. Buena. ¿Muertas? Faltan dos, faltan dos. No daban aniquilado, ¿eh? Deben estar por ahí escondidos. Eh, compremos una vez el loadout y compremos una vez, ¿qué dicen? Vale, 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 vale. Lo vimos. Yo estoy mirando aquí, no veo nadie aquí por acá en la tienda. Tienen que estar por aquí escondidos, ¿eh? Sí, tienen que estar por abajo. Tienen que estar por abajo. Vení, vení. Ya te digo, yo solamente había visto dos. Dejé la plata aquí en la tienda. Vale. Te había revivido tres. Creo que no están, no hay nadie que quiera. Tira, buena ese huevo, eh, buena. Entregue de armamento, oleada en camino. Necesito reconocimiento aquí. Mira, aquí, ahí está. Vamos allá, vamos allá. Sí, ahí, ahí hay un tío, ¿eh? Vamos para allá. Vamos, vamos. Vamos. Eh, si quiere píllate otro. Ey, está aquí, ¿eh? Creo que he subido, ¿eh? Es el huevo. Es el huevo. Ah, vale, vale, vale. Espérelo. Contacto. Vale, vale. Tenemos un equipo acá. Aquí hay un equipo aquí, sí. Aquí hay un equipo aquí, sí. Esto va a comprar, ¿eh? Marco blindaje. Estación de suministros identitarios. Sí, 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 sí. ¿Te pillaste el silencio que estaba ahí? Lo cogiste, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Qué dijo más de acá? Eh, aquí hay un vehículo. Cuidado, no. Se lo han llevado a un lado, ¿eh? Oh, se tiraron, sí. ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Está en el carro? ¿Tiene el trofe? Sí, sí. Ah, se tiraron. UOV, enemigo encima. ¿Tú fueron? Sí. Ay, marido. ¡Vehículo enemigo! Los amigos deben estar por ahí aquí. Cuidado. No, se han ido los cuatro. Se han ido los cuatro, ¿eh? ¿Sí, los cuatro? Sí, sí. En comisaría han tirado caja, ¿eh? En comisaría. Yo iría por la caja. Y marcar un paquete. Y dejo pasta y pillamos kit. Autorres, ¿eh? Me parece. Voy a ir a la bestia. Cuidado. Mejora de campo disponible. No me di cuenta cuántas cajas. Pese a tope de chaco. Marco blindaje. ¿De blindaje? Sí, llevo cinco. Vale, perfecto. Una. Veo una. ¡Ey! Han cogido su caja. Sí, ¿eh? De precisión. Hay gente. Esa ha sido la nuestra. ¿Sí? ¿Segura? Ah, vale. Sí, sí. Se plana en las dos. Vale, vale, vale. Eh, pillo aquí y dejo la pasta, ¿vale? Una de una. Yo utilizo arma larga. Ok, sí, vivo de recompensa, marcado. ¡Cárgatelo! Que para que yo me quedo un poquitico más atrás, ¿vale? Ok, ok. ¿Quién pilla a Franco? ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Es un gato! ¡Vamos! Que no pongan eso, mire, le voy a hacer un... ¡Ruyanito! ¡Curro! Sí. Aquí a la izquierda está. Buena. El bonti, el bonti, muchachos. Viene el bonti. Vale, avanzo. ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Está! ¡Aquí arriba! ¡Movimiento! ¡Ese no es! ¡Están sus compis! ¡Están sus compis abajo! ¡El gas que esto es furcio! Los compis están abajo, ¿eh? ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Madre mía! ¡Un buen chaval! ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Puerte placa, mami! ¡Puerte placa! ¡Marco blindaje! ¡Marco blindaje! ¡Marco blindaje! ¡No voy a que mueve el gas! ¡Sí! ¡Ahí había una caja de blindaje en el gas, eh! ¡Y basta! ¡Marco blindaje! ¡Aquí hay una entrega de blindaje! ¡Píllase el key! ¡Píllase el key! ¡No puedo entrar para allá! ¡Vale! ¡Tengo yo la caja de chapa! ¡No tengo yo la caja de chapa! ¡Te llevas tu blind, eh ¿qué llevas tú? ¿Franco o qué? ¡Llevo caja de chapa! ¡Sí, yo llevo BM4 y Franco! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy por aquí! aquí hay un subfusil el morado hay gente, vale vale guay que cruzada, eh chicos hay un subfusil aquí hay que pirate el cruzada, eh, yo cruzaría que opinas si, sería bueno ¿quién ha roto cristal, eh? marco, ¿no? soy yo, soy yo vale, vale he marcado blindaje ahí, en una caja yo tengo una ya alguien que tenga hueco voy a por ella yo si te vas a pasar muchachos no se queden tanto porque ahorita la pasaba por la zona eso es un... sí, sí, sí súper complicado esta zona yo la odio, tío, para cruzar sí, yo también y espera, que no nos estén esperando alante sí, Rulo Rulo, ¿qué pasa? ¿qué dices? 104 también gano yo en dúos, eh ¿cómo? que dice que siendo 4 yo gano en dúos también por lo visto aquí no veo a nadie si ya la hemos ganado la partida ¿yo la hemos ganado, Rulo? sí pasa que está ahí el título ya voy a moverme sí, 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 sí voy para allá voy para allá hay una banderita por aquí por si queréis hacerla hay una caja aquí, eh, eh, eh hay una caja aquí, eh ojo y la han cogido, eh reposicionando alguien la cogió es decir, aquí tiene que haber gente miremos de atrás por si viene gente márcalo está aquí, está aquí, está aquí movimiento ahí en la casa blanca, listo está ahí, eh lo veo está subiendo está subiendo por ahí movimiento, movimiento listo sino que no lo estoy viendo no se ha asomado por las ventanas no, está aquí arriba subió no puedo salir está solo está solo está solo chicos, eh el tío está aquí estoy mirando atrás vale, lo tienes ahí detrás tú ya buena, coño muchachos, no veo a nadie de la zona viniendo del zona no me la veis a cuando me la veis a cuando me la veis a quitado eso déjame dos ¿dos qué? dos chafas ah, sí, toma, toma y tenemos tienda ahí dos nada más no puedo llevar más claro, voy a comprar aquí por eso te lo he dado eh, puede que cruce gente de uno, ¿eh? mira, hay cuerpos aquí, chicos voy por aquí hay cuerpos aquí arriba UAV aliado encima comenzamos el barrido de radar Luisa, por lo visto no tenemos gente cerca mira pueden estar bosteados vos puedes comprar mucho ¿cómo es tu nombre? Rubik Rubik vos tenés mucho dinero lo sé, lo sé tengo un fondo de pensiones no sale nadie pillan rachas sobre todo para la hora de avanzar cómprate lo que queráis los kits QV cómprate el kit de reanimación Aaron, pídate aquí hay dinero toma yo te lo dejo ahí aquí hay una entrega de dinero vale píllate si necesitáis algo para comprarme un ataque yo tengo un ataque yo tengo un ataque de precisión compresión uno, entonces dos tenemos ataques creo, ¿sí, cierto? vale vale, vale yo tengo de precisión yo también QV está ahí, QV está ahí vámonos la bandera sigue aquí vamos, sí vamos, sí pues, a ver en el momento estamos cuatro estamos cuatro vaya bueno si, dígete a la siguiente zona y asegura el perímetro uff, ahí siempre hay gente que hay mucho cuidado eh, mire qué hay aquí, chicos un objetivo aquí lo malo es que ya va a coger el carro mira, va a coger el carro y se va puede ser pasamos la bandera, entonces listo cuidado por si llegaban gente acá no lo dudes hay un coche ahí que no debería de estar ahí hay un vehículo aquí yo creo que sí que hay pero hay gente allí en la zona en la Casa Amarilla gente arriba eh, sí hay movida hay movida si están arriba ruso están arriba la montaña ¿dónde está la bandera esta? sí, han cogido cajas aquí, eh lo que pasa es que es que cuando cojamos la bandera nos van a tener fichado nos van a tener fichados eso sí por eso toca hacerla rápido muchachos intentemos hacerla todos para hacerla súper rápido sí y pirando por la izquierda espérate, espérame la vamos a la zona segura todos a la vez ¿ya estamos todos? ¿están por aquí entrando? están por aquí estos tíos pero ya listo, listo bueno, acá ya lo hacemos rápido yo subiría por aquí porque la movida estaba aquí ignórate ignórate pero es que no no sé si dará tiempo eso está pegando porque aquí tenemos la zona ya muy pegada sí por aquí hay una subidita voy por aquí tenemos un coche es mala pena aquí hay un vehículo no, ya estamos estamos por aquí cuidado ahí, eh te digo, me voy a meter por el equipo que hay arriba ahí, pues ahí hay gente ese me ha cogido el carro esa coronita ¡eh! de la derecha, derecha, derecha lo veo, lo veo, lo veo ya lo vi detrás, detrás, detrás UAU, ahí está UAU, ahí está se me ha pegado el Bucs estamos en el partido de la DAS ¿a abatido? ¿a abatido? solicito apoyo aspirativos marcados ¡o sea, o sea, o sea, o sea! no te preocupes yo te ayudo va, tú no me... te aspea ¿dónde? en la casa en la casa hay otro ético se ven al UAV se ven al UAV ¿se tiró? ¡se tiró! ¡se tiró! ¡se tiró! ¡se tiró! ¡se tiró! intentamos coger altura intentamos coger altura rápido, muchachos ¡oh no! ¡ya abarrucimos a esa gente! ¡rucimos a esa gente! ¿por qué? no nos va a dejar subir joder joder el de la ventanita de la narices va a tener la ventana lo doy de la ventana lo doy de la ventana ellos tienen que subir, Kiko, eh bueno no baje, no baje no baje reposicionándome ellos tienen que subir no baje, no baje no baje, no baje listo UAV enemigo encima ojo, eh ¿sin placas? ¿sin placas o no? compañero tiene permiso para redesplegarse cuidado mami, no baje, eh de nuevo ellos tienen que salir sí, ellos tienen que salir rompieron ventana tranquilo, tranquilo tienen que salir, tienen que salir lo van a morir nueva zona segura localizada ¿lo mataste? sí pero falta otro, eh lo veo, lo veo, lo veo aquí movimiento tiene que venir, tiene que venir tranquila ah, si se agarraron las razas ahí parcerito puedes coger tus armas ahí cuando por este está ahí, eh avanzo ¿quién falta para coger sus armas? ¿quién? el que murió ¿cómo se llama su nombre? cubi, cubi cojela cojela eso, eso, eso lutea rápido el subí, lutea rápido subí, subí listo, vámonos tengo caja de money, eh vale, vale si, es que hay gente ahí arriba hay gente hay gente hay gente hay que meterse listo no sé yo me metería debajo la espalda la espalda la espalda la espalda la espalda avanzo roto ahí roto ahí movimiento abatido arriba, 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 arriba ahí ahí confirmado no lo veo está reculando un objetivo aquí se fue por detrás el otro está confirmado aquí hay uno fuera aquí uno fuera aquí uno fuera aquí uno fuera ufff y ese man de donde salió hombre de ahí hay una caja de money ahí, eh más, más, más está sola está sola ahí está sola y va a matar a ese tío lo mataste? claro ah, vale sal de ahí, sal de ahí muy buena hay una caja de money hay una caja de money cogerla aquí aquí hay munición de bajo talibre yo necesito munición por favor, cogerla que no tengo que no tengo que llevo chapas cogerla, kiwi, coger dale vamos a cogerla ¿qué? muévete, muévete, cogerla tienes que moverte, tienes que moverte, kiwi ahora buena, 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 buena vamos a estirarla aquí en zona avancemos, avancemos avancemos aprovechemos metese, metese metese, metese ese está matido escucharte subí, subí, subí buena lo mal es que no me lo confirmó no, no me lo han reanimado no sé lo reanimaron lo escuché lo reanimaron ¿estamos todos? te puedo decir si ellos han hecho bajas ¿no faltan ellos dos? faltan ellos dos ¿quiénes? ah, vale, kiwi está conmigo vale, vale están arriba, kiwi kiwi, ¿lleva chapa? si, mi espérenla pongo y... ya ¿tienes más? si, cuatro más estos tíos tienen que tirarse luego como va a ir de munición bien yo estoy toma, toma tiro la zona segura se ha trasladado tira la caja, kiwi tira la caja, kiwi tira la caja, kiwi rejo munición eeeh eeeh estos tíos tienen que tirarse los que están encima nuestra me sale un tío aquí sí no, hay un equipo esperamos que se tiren o... hay que esperar que se tiren, ¿no? no, no, no avanzamos despacito hay gente delante sí, 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 sí y atrás también en banco hay gente en banco cuidado que se peleen ellos ellos tienen que venir nos metemos en zona vamos listo está avanzando, eh coche detrás métese, métese, métese ellos tendrán que venir pero hay que estar pendiente cuando se tiren ahora, eh que se pueden tirar encima nuestra, eh lo veo el gas se acerca ha batido ahí arriba muy buena tienen que tirarse, chicos, eh no dejen que se suban encima nuestra, eh bueno esto tenemos un enemigo encima preparados para el ataque cuidado, eh que están con franco sí, nos tienen ubicado, eh al loro, eh al loro se ha tirado uno se ha tirado gente se ha tirado mucho cuidado ¿dónde se han tirado? por aquí a la izquierda no, 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 mamá que te pueden matar de atrás vamos con vista que hay gente delante ha caído un paracaídas ¡MOVIMIENTO! claro, déjalo, déjalo, déjalo no sé cómo funciona si, pues hacía falta bien, bien, déjalo se ha tirado un paracaídas es que hay gente delante hay gente delante vamos con el cartel donde está el cartel ese hay dos mira, ala ¿hay gente en esta caca? míralo si no era de eso no hay problema, si ahora llegáis veinticinco ¿sabes que haría ello? ¡caquín! avanzo el Gauss avanza ¡Nueva zona segura localizada! ¿tienes placas? sí chico, chico ehhh, ehhh no sé si es que están muy descubiertos joder ¡crackeados! es que no lo veo sé que está ahí pero no lo veo está por detrás por detrás por detrás vale, atrás uno fuera ayúdame, aquí atrás aquí atrás movimiento estoy yendo, estoy yendo se van, se van dos ponte placa aquí, Ubi, ¿vale? no, ahora mismo no tengo hay blindaje corporal se han metido dos a la casa toma si, ya está ponteando ahí voy por aquí pasen, pasen, pasen tiene que pasar intentemos pasar rápido chico, tenemos que ir pirándome, chicos toma, Qubi marcar, eh en la sexta en la sexta hay gente, eh marco blindaje marco blindaje al frente al frente mierda estamos jodidos, eh aquí estamos feos, eh chicos mierda están avanzando ellos por ahí que no, que hay gente aquí adelante están disparando lo de la casa lo de la casa lo de la casa no, no, no en la pierna en la pierna estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos yo te ayudo el gas avanza nueva zona segura localizada estamos jodidos, chicos mierda lo tengo encima te metes te metes te metes hay un tío aquí que no lo veo el gas se está acercando está aquí dentro, eh está entre los diez primeros gran trabajo creo que hay un acá hay un movimiento ostia están luciando están luciando me están viendo aturdido viene, viene, viene viento uno fuera equipo aniquilado equipo aniquilado hay uno que se ha metido se ha metido se ha metido otra por la cesta en la cesta está en la cesta en la cesta, chicos pongo placas me pongo placas me pongo placas aquí en el frente en el frente en el frente en el frente está toma ya sí señor no yo les dije que íbamos a ganar no les dije buena, buena, buena buena muy buena muy buena estamos muy feos ahí para cruzar eh te dije no le quité la chapa que pierde el franco se mató claro porque yo le estaba disparando y yo le dije cruza, cruza, cruza sí es que había jugado la piedra fue un franco pero no lo ubicaba tío muy buena muy muy buena si quieres jugar que ponme que juegue si quieres que yo ponme el problema aquí si te pongo no, que un niño no te vaya hambre no, pues es que alguien más quiere jugar claro así que compartimos todos no hemos hecho mucha baja pero bueno buena, buena yo no sé cuántas yo me hice poquitas no, hicimos poquitas pero bueno no pasa nada hemos ganado buena, buena que es lo importante y no hemos cambiado no, casi no cambiamos nada no yo vine, esto va para arriba eh